El pasado 8 de diciembre un mercante vertía seis contenedores en aguas portuguesas. En uno de esos container estaba lleno de peles de plástico que se fueron extendiendo por las aguas hasta llegar a la comarca de Ferrolterra. El concejal de Medio Ambiente, Servicios, Zona Rural y Obras, José Tomé, nos explica que el gobierno local empezó a tener constancia muy débil de esta situación el 4 de enero, pero no fue hasta unos días después cuando comenzaron a notar la presencia de estos peles diminutos en los arenales ferrolanos. Decidimos tomar medidas ya el mismo día de San Julián. El día de San Julián ya cuando empezaron a llegar que había ya algunas cantidades en distintas playas. Yo sí del mismo día cuando terminaron los actos de San Julián, yo cogí, fui a casa, me cambié de ropa y yo me eché toda la tarde mirando por las playas. Se organizó el dispositivo con unas brigadas de Urbaser para empezar ya en la playa de Doniños y San Jorge para empezar a retirar ya los peles que había en ese momento. Unos residuos que han aparecido en dos playas de Ferrol. Nosotros el sentimiento que tenemos más bien son Doniños y San Jorge. De hecho hoy se están reforzando, que las brigadas que salieron ayer se reforzaron. Hoy están seis operarios en Doniños y seis operarios en San Jorge. Con respecto a la cantidad de peles recogidos señala el concejal que no es alarmante. Muy poquitos kilos, no los llegamos a pesar, pero muy poquito. Aquí en ese aspecto de momento no es un tema alarmante, no es un tema alarmante. Y es un trabajo muy laborioso, estamos hablando de bolitas entre 2 y 5 milímetros, que no es fácil tampoco detectar. Hombre, yo espero que los trabajadores de Urbaser que les hicieran el reconocimiento médico, que les miraran bien la vista, porque hay que tener buena vista para poder ver las bolitas. Porque incluso están en medio de cosas que vienen también en el mar, como son botellas, tapones, redes, palos. Entonces es un trabajo laborioso, pero no es alarmante tampoco aquí en las playas de Ferrol. Unos trabajos de limpieza que no pararán hasta que dejen de aparecer estas bolas de plástico. Pues nosotros no vamos a retirar los operativos que tenemos hasta que la Junta de Galicia, por medio de sus técnicos y tal, y se compruebe por nuestros propios técnicos, de que ya no hay necesidad de tenerlos. Pero, ¿qué competencia tiene el Ayuntamiento de Ferrol con respecto a la limpieza de estos residuos? La limpieza de las playas es competencia municipal. El asunto de lo que es la playa, o sea, lo que es el agua, es competencia de costas del Estado. Pero nosotros ahí no intervenimos. Nosotros nada más que es en arena y la limpieza de playas. Lo que hacemos todos los años en la limpieza de playas es en la temporada de verano. De verano y algunas veces reforzamos también cuando hay temporada de Semana Santa o las Navidades, pero es competencia municipal la limpieza de las playas.